Música Mira casa, ve como corre la calle Mira que granizo Es que esto no parece ver así Siendo así, esto no parece ver así Esto es nieve, tío Tía, la que se va a liar si no para Dios Hemos tenido que venir a pizarra a ayudar Urgente Música ¡Vamos! Escojo no bombasar.